Ahora sí, aquí les presentamos el Capitán Francisco de Urdiñola, que fue el que trajo la industria del vino a parras. La parte de atrás se encuentra la bodega del Marqués de Aguayo. Que era donde se procesaban los primeros vinos. Más al fondo se nota ya el Cerro del Santo Madero, pero sin la capilla, porque la capilla data del 1800. Y Francisco de Urdiñola del 1593.